Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte o a la segunda tertulia de Tertulias Jardín, una conversación hoy entre, con dos personas dedicadas a la pintura, Javier Humberto Álvarez que vive en Medellín, en el barrio Manrique, es docente, tiene una trayectoria muy extensa frente a su oficio del arte de la pintura y tenemos también aquí en el Teatro de Confenalco, que es la institución que promociona este evento, a William Arango Díez. Él es una persona muy reconocida aquí en Jardín y también su oficio principal es la pintura. Vamos a tratar de hacer una conversación lo más fructífera posible en estos 30 minutos y no me extiendo más. Lo primero que yo quisiera preguntarle a Javier que está en Medellín, ¿Podrías hacerme un retrato de quién sos vos a partir de lo que has vivido y en especial de tu obra pictórica? A grandes rasgos pues yo soy un artista, que me gusta mucho pues también la educación, soy licenciado y también soy gestor cultural. Bueno, lo mismo para William, William. Bien, contanos, hacernos un pequeño retrato, unas pinceladas de quién sos vos y tu obra. Muy bien, yo soy un habitante de Jardín, una persona interesada por el entorno. Mis temáticas giran en torno al paisaje y son apuestas muy locales, un poco conceptualizadas al arte popular y estoy integrado a un proceso cultural y de promoción artística dentro del municipio a través de la Corporación Cultural de Jardín. Me interesa demasiado ese proceso íntegro en donde un lugar es un lugar en donde las personas pueden llevar a cabo propias iniciativas en torno al dibujo, la pintura, la sensibilidad por el cine, por conversar, por integrarse a problemas y a razones que son de todos, que son comunes a todos. Entonces, soy simplemente una persona sensible a la pintura y que le gustan mucho los procesos sociales y culturales dentro del municipio. Bueno, entremos en materia propiamente, tomemos el pincel, por decirlo de alguna manera. ¿Qué los lleva a ustedes a enfrentarse a lo que diríamos es el lienzo limpio? ¿Por qué toman los colores? ¿Qué buscan? ¿Cuál es el placer, el interés que tiene una persona como cada uno de ustedes en hacer una obra, en pintar algo? En mi caso, yo siempre he tenido como inclinación por la pintura y por dibujar. Entonces, primero como todos comenzamos siendo niños dibujando en la escuela y posteriormente empecé como a ahondar paulatinamente en las técnicas. Me di cuenta que era un universo en el cual había que zambullirse y lo he intentado hacer desde hace mucho tiempo. Para mí fue siempre como una sensibilidad inicialmente sobre el arte y posteriormente ya cuando empecé a estudiar y a trasegrar en este medio me di cuenta que era más una cuestión de lo humano, donde también me tocaba a mí y que yo también podía a través del dibujo y la pintura tocar a otros. Entonces, ahí estoy todavía atrapado como en esta experiencia sensible. Bonito eso de contemplar, ¿cierto? Es uno de los apartados más importantes, supongo, del arte de ustedes que se enfrentan al dibujo, digamos, ¿no? Claro, claro. Sí, la contemplación, la pintura es un hecho visual, ¿cierto? Y a través de esa sensibilidad por la materia, por las formas, por los colores, pues uno medita y se entrega a esa labor de ilustrar, de ilustrar realidades. El enfrentamiento con el lienzo en blanco es más como, es un gesto, porque detrás del acto de pintar hay todo un tejido de un montón de razones que uno va agrupando hasta llegar a concluir algo. O sea, puede ir uno a pintar un paisaje desde lo más simple o puede estructurar una idea, unos conceptos en torno, como en el caso de Humberto, que yo también vi parte de las obras de él, amparado por la historia, por unos conceptos que están muy arraigados a problemáticas sociales colombianas, pues ilustra y plasma unas realidades. Asimismo, yo también he abordado el lienzo con ciertos temas que me parecen pertinentes rescatar, que no sea solo el acto visual de ilustrar, sino que también tenga un contenido, algo de qué hablar. Ya, y fundamentalmente uno se debe al lugar donde habita. Javier está en el barrio Manrique, vive muy cerca a lo que se conoce como la estatua, el monumento de Gardel, y Willy vive en Jardín, un municipio patrimonio de la nación, que además es de unos paisajes muy especiales, en especial la montaña, las aguas, los pájaros, etc. Hablemos un poco de eso, ¿cómo ha influido en lo que ustedes hacen, en su actividad artística, cómo han influido los territorios? Pues en el caso mío, yo nunca me he ido de jardín, he sido muy poco viajero con el tema de la pintura, y me ha interesado más lo local, de pronto un poco ajustando el término de ilustrar la aldea, el lugar de origen, y me ha apasionado demasiado los ríos, ilustrar las montañas. Esa ha sido la escuela, yo empecé con los paisajistas antioqueños, toda esa herencia venía de Humberto Chávez, de Ladio Vélez, que nació con Francisco Cano. Pero el arte es algo muy versátil, muy amplio, y aunque he tocado un poco el tema del arte contemporáneo, con el performance, con la instalación, y sigue siendo la pintura al lugar al que vuelvo. Y en esa medida, lo local siempre ha estado presente, ya sea para obra pictórica más conceptual, un poco más liberada de esos fundamentos académicos y técnicos, tanto como en la obra tradicional, en el formato de lienzo, óleo, acrílico. ¿Y Javier? Ok, bueno, yo tengo que decir que yo soy de los años 80, aquí en Medellín se vivieron durante los años 80 y 90 una época demasiado fuerte, muy violenta, tengo que decir, que a mí me marcó mucho mi trayectoria artística, porque no es un tema que yo nunca he dejado de tratar, que es el tema de la violencia. Y pues aunque yo pues tengo afinidad por todos los, digamos, las técnicas y los géneros artísticos, pues me gusta desde el paisaje, el retrato, la figura humana, el desnudo, todo, pues de alguna forma lo abordó todo a manera general. Pues yo tengo que decir que el problema de mi generación es muy pesa sobre mis hombros, porque pues tengo que decir que lastimosamente, por ejemplo, muchos compañeros con los que yo crecí, pues se fueron por otros caminos, mientras que yo me fui por el camino de la sensibilidad. O sea, entonces nunca he olvidado eso y siempre lo traigo a colación en mi obra y es casi como algo psicológico. Cuando vuelve y emerge en mi obra, cadáveres, tipo de... Ustedes disculparán acá el audio. Sí, sí, no te preocupes que... Eso es muy normal en las clases virtuales, ¿cierto? Una muestra de la realidad en la que nos toca vivir y las formas que encuentran las personas para trabajar. Obvio. Entonces, bueno, para volver, lo que quería decir era... Tengo muy presente pues como esos años que me marcaron mucho en los años 80 y 90 y siendo un pintor de principios, decirlo, no fui ajeno a ese imaginario pictórico violento que venía ya desde Luis Caballero, Fernando Botero, otros artistas. Entonces, yo también me puse como en la tarea de investigar el asunto de la figura humana, pero ya entonces a través de la violencia y por medios contemporáneos. Ustedes en su arte, lo acaba de decir Javier, un poco es... Nadie es ajeno a la historia de lo que hace, ¿cierto? Es una técnica tan antigua como el hombre. Desde las cavernas encontramos vestigios de todo tipo de expresiones pictóricas. En el caso suyo, Javier, hay una obra como a mí me llamó la atención. Yo vi algunos cuadros, algunas imágenes y me llama la atención, por ejemplo, el homenaje que usted le hace a un cuadro de Francisco Antonio Cano, Horizontes, que hubo como una oleada o ha habido siempre como un respeto a esa obra. Lo que quisiera es un poco cómo ha influido y quiénes han influido en tu obra y de alguna manera cómo esos grandes artistas del pasado emergen en tus cuadros. Hablar un poco de eso. Nosotros cuando estábamos, pues yo digo nosotros porque yo no soy un pintor aislado, yo hago parte como de un movimiento pictórico que se hace en Medellín. Como estoy diciendo, desde el principio del siglo, de este siglo, pues más o menos desde el 2002 en adelante. Entonces estábamos trabajando y abordando el tema de la historia del arte. Ustedes saben, estos grandes referentes de la historia, Caravaggio, Tintoretto, todos los pintores venecianos, los florentinos, los flamencos, pero pues así aparte también fijarnos en nuestra propia historia. Y pues Cano fue un gran representante del arte antioqueño que a punta de empanadas se llevó a Inglaterra para que pudiera viajar, luego llegó a Francia y llegó a ser director de Bellas Artes de Bogotá y posteriormente se fundó Bellas Artes de Medellín, cuyo director fue él mismo. Entonces, pues hicimos una alusión al horizonte de esa época con el horizonte actual. Una cuestión pues que dista mucho de lo que veía Cano en su tiempo, una cosa más, un tema mucho más positivo. Entonces, cuando nosotros hicimos en Bellas Artes este, digamos, desenterrar un poco esta obra de horizontes, pero nos dimos cuenta de que la realidad del Nuevo Horizonte era mucho menos positivo por no hacer una crítica social al momento en que hicimos la exposición y eso tuvo un impacto sociológico muy fuerte en la ciudad porque esta exposición se realizó en la sala de Ladio Vélez, que es la sala de Bellas Artes, y posteriormente esta obra empezó otra vez, la obra de Cano empezó otra vez a tomar un vuelo mayor y todo el mundo empezó como a darle mucho mayor importancia a la obra. Desde luego es una obra clásica, una cosa del tema de la belleza hermosísima, pero desde luego lo que fue importante en la exposición en adelante fue abordar esta situación social fuerte, violenta y con otros materiales. Por ejemplo, la obra mía que aludía a la academia, al academicismo, pues fue una obra hecha en plastilina. Pues que hice unas cosas rarísimas, derretí plastilina, eso lo pinté con brocha, las brochas se quemaron, después se lo pegué en una tabla, finalmente vendí la obra. Pero mis amigos, mis compañeros, también hicieron otras cosas con otros materiales, con materiales no convencionales, nos prestaban el Museo de Antioquia para ir a tomarle fotos y para pintar directamente el horizonte. Entonces fue una cosa histórica bien, bien interesante. Y William, ¿qué huella han dejado los grandes maestros de la pintura? ¿O cómo se ven, si los llegas a ver o se afloran en tus cuadros algunos rasgos que vos decís, hombre, esto es de un pintor especial? Pues de pronto en el argumento personal sí cabe esa valoración, porque hoy en día el arte se ha extendido tanto y es tanta la variedad de formas de llevar a cabo procesos artísticos, que quedarse uno como relegado al paisaje puede parecer como falto de evolución, pero es la gran escuela que se fundó con los paisajistas antioqueños. Y el hecho de que sea parte de mis dinámicas pictóricas el tema del paisaje, eso hace que esos pintores cobren vigencia hoy en día. Yo lo veo desde ahí, desde lo argumentativo, porque en la factura no es que se vea mucho, que uno diga, hombre, parece el A.O.L. o tiene fundamentos de Chávez o de Cano, no tanto. Es más como una valoración desde el argumento y que yo valoro mucho porque el paisaje está vigente, habitamos el paisaje, los pueblos están inmersos en el paisaje, e incluso las ciudades que esa apuesta que hemos dado las personas en esa construcción de expandir los horizontes como sociedad siguen estando inmersas en el paisaje. Y por tal motivo yo no lo abandono, porque es un tema inherente, es esencial, como lo es la figura humana. El hecho de que una persona pinte, eso ya valora el tema de la figura humana como tema original y digno para ser tratado con elementos plásticos de la pintura. Entonces, esa es la perspectiva que tengo con relación a esos precursores de la pintura en Antioquia. Sí, finalmente, pues, ustedes, el mundo, el universo es lo que les llega para hacer su obra, ¿cierto? Pero, en definitiva, también el artista, a diferencia de los parroquianos común y corriente, tienen una capacidad de interpretar y de ir un poco más allá y de mostrarnos, por ejemplo, en el uso de los materiales, que me gustaría un poco que ahondáramos en eso, que ahorita hablabas vos de la plastilina. Y Willy ha hecho aquí en Jardín algunas obras con residuos de lo que queda de las pastillas, que no recuerdo cómo se llama ese material. Blister, el blister. ¿Cómo se llama? Blister. Blister. Y eso es bastante interesante, es decir, no cualquiera hace una obra de arte, no cualquiera hará unos dibujitos, algunas cositas, pero, finalmente, que el sentido de interpretar el mundo con los colores y con la obra. Hablemos un poco de eso y de las formas, los materiales que ustedes usan. Listo. Bueno, yo voy a hablar un poco de la modernidad hacia acá. Porque, bueno, como usted bien menciona, el arte tiene una cuestión especializada que es difícil leer. Pero, entonces, esto se presenta más que todo desde el modernismo hacia acá. Vamos a llamar modernismo 1900 hasta Picasso, ¿sí? De ahí en adelante esto lo vamos a nominar arte contemporáneo. Entonces, esto viene un poco como el constructivismo ruso, ¿sí? También de la Bauhaus francesa. Claro. Que, entonces, se replanteó, entonces, no solamente una estética sobre la imagen, sino un replanteamiento sobre el uso de los materiales, ¿sí? Entonces, cualquier cuestión que pueda ser usado por artistas plásticos y que lleve a una conceptualización ya puede ser empleado no solamente las técnicas tradicionales como el óleo, la acuarela, el carboncillo, sino otros materiales, inclusive, que no están entre las bellas artes. Entonces, esto ha sido motivo de investigación para cantidad de artistas de nuestra generación, de esta época, que nos ha permitido expandir un poco los límites, por así decir, de las formas de expresión artística. O sea, no hablo solamente de los materiales, sino también de los procesos metodológicos. Desde usted pintar con pólvora y prenderle fuego, hasta usted hacer un redime, o sea, usar materiales usados ya previamente por otras cuestiones y hacer de eso una obra. Entonces, eso abre un camino para los artistas, pues que estamos ahora vivos, que es muy importante decirlo, nosotros tenemos las posibilidades de estar redirigiendo los rumbos del arte. Esto, aunque no seamos tan famosos y tan prestigiosos, pues estamos vivos y eso es mucho más importante. Entonces, los materiales empezaron a ser mucho más importantes ahora que antiguamente. Ya las metodologías han llevado a que los artistas exploren cuestiones como el arte comunitario, arte relacional y otra cantidad de técnicas que también cruzan lo kinestésico, es decir, lo corporal, los sentidos. Entonces, esto permite que las reflexiones sean un poco más en vía de lo que está pasando en el mundo actual, que es una cantidad de bombardeos del orden del ingenieril. Si a mí me preguntan cuál es el problema del mundo de este ingenieril, porque ya cada vez que hay una explotación, pues entonces es una sobreexplotación. Así mismo ocurre en el arte. Entonces, ve uno como en festivales de arte, por ejemplo, en Venecia, ya procesos sociológicos de instalaciones grandísimas, enormes, que no parecen hechos por artistas, sino por ingenieros. ¿Por qué? Porque el pensamiento se ha masificado. De igual forma, entonces, los artistas tradicionales, los clásicos, pues lo que hacían era referirse a un desarrollo como tal del arte. Pero en nuestra época, que estamos trastocados tanto por la tecnología y nuevos medios, como por ejemplo, esta oportunidad que tenemos acá de poder reunir, pues esto no era lo que tenían los artistas antiguamente. Entonces, nosotros ya tenemos Photoshop, nosotros ya tenemos programas y podemos hacer videos y podemos hacer de todo. Entonces, esto, digamos, ha modificado nuestra conducta de vida y nuestra forma de hacer arte. Mientras que los antiguos, pues simplemente y con todo respeto, se dedicaban en mayor medida a alcanzar metas a nivel artístico, como hacer un gran retrato muy logrado, hacer un, digamos, una pintura histórica con todos los elementos de figura humana, bodegón, paisaje, drapeado, acentuaciones de luces y sombra y todo esto. Pero hoy en día la necesidad nuestra se brinca a esas cuestiones y ya es más como hacer uso de, digamos, de este mundo y poder concientizar a las personas que están como espectadores sobre un nuevo arte, un arte que es sociológico y que, a diferencia del mundo antiguo, pues tiene sus propias dinámicas y una accionar más vinculado a lo que estoy diciendo que es nuestro presente más como hacia la tecnología y a estas otras cuestiones de nuestro mundo. Sí, en ese aspecto, pues nos dedicamos a algo simple, a transformar, a transformar unos materiales para dar con otros resultados y en esa misma medida yo he utilizado algunos recursos para darle otra dimensión y generar otra lectura con el resultado del acto de pintar. Entonces, con los blister en donde vienen las pastillas, los utilizo como soporte cosiéndolos a lonas plásticas, todo es reciclado y el efecto es como de pixeles, ¿cierto? Como de pixeles y en ellos he trabajado retratos, ríos, paisajes y también abstracciones, composiciones, ha sido como un trabajo muy libre. Pero la importancia que tienen las materias hoy en día, como lo dice Humberto, es porque estamos en un mundo globalizado, muy materializado y es inherente que nos toque visionar, fabular, imaginar en torno a materias primas que abundan, que son desechadas, que son comunes a todos. Entonces, ya de que un objeto como el blister en donde vienen las pastillas sea un elemento que reconoce tanta gente y tenga una información, el tema de la enfermedad, el tema de la salud, ya es un elemento que tiene gran contenido conceptual y que si un pintor coge y lo transforma o lo aprovecha como recurso visual, pues ya es una apuesta a favor a este tiempo, a que lo que uno esté haciendo esté arraigado a lo que estamos viviendo muchos en este momento. Bueno, ya se nos va terminando el tiempo. Quisiera una última inquietud que tengo para que terminemos y es en cada uno de ustedes en su trabajo con la pintura. Si nos pueden hacer, en pocas palabras, como para Javier y para Willy, ¿cuál es el momento sublime? El momento en el que ustedes dicen, hombre, siquiera tengo la oportunidad de dedicarme a hacer este oficio, soy feliz, tengo un gran placer. Bueno, yo diría que todo el tiempo. Yo digo que el mayor privilegio de ser artista no es tanto en el momento de vender la obra o de las exposiciones, no, sino cuando hay un contacto muy íntimo con la obra donde uno se siente espaciado. Entonces, una vez estuve pintando un cuadro de cuatro metros y medio por dos metros y medio. Era un político de cuatro módulos y tenía todo el taller. Yo soy de taller siete, entonces tenía toda la casa grande para mí pintar y estaba de luna llena. Recuerdo que los personajes que estaba pintando eran a Loya, el tamaño real, natural y era una masacre. Era cantidad de gente caminando sobre muertos. Entonces, recuerdo que en un momento la luna se posó sobre mí y los personajes empezaban a cobrar como una presencialidad casi real. Eran no solamente personajes pintados, sino ya personas que faltaban que se movieran. Pero tuve como ese escalofrío de que estaba haciendo algo importante y algo cultural y que estaba moviendo masas y mentes. Y en ese momento me di cuenta que no solamente la sensación era religiosa y que era un sentido auténtico de lo que era una catarsis de arte, sino que lo que yo estaba haciendo tenía una misión, un sentido y que muchas otras personas también podían interactuar por medio de la obra a llegar a una sensación semejante o parecida. Con un poco de concentración podrían llegar. Entonces, para mí fue un momento clave que me permitió ahora todavía seguir trabajando con la misma pasión y la misma intensidad que cuando yo estaba pintando desde chico y todavía sigo con ese entusiasmo creyendo que los espectadores pueden llegar a alcanzar ese clima que yo tuve en ese momento y que con otras obras también pueden llegar a identificar y hacer parte de un movimiento cultural. Yo quiero decir una cosa para terminar y es que la labor del artista es tocar almas. Mientras que lo político se va a organizar el mundo, pues el arte va a voltear todo para ver si encontramos algún vestigio de lo humano. Entonces, por eso es importante hacer arte, más allá de otra cuestión económica o que hay que hacer algo para vivir. Es decir, yo pienso que el arte es una gran compañera que nos permite a nosotros no solamente trascender la soledad, sino acompañarnos en el proceso de vivir, de la existencia mismo. En el caso mío, a mí siempre me ha llamado la atención creer que el arte le hace a uno ser menos. Hay veces los ponen a los artistas como por ahí arriba y muchos han coincidido en eso, en que en realidad somos comunes y corrientes como todos. Entonces, a mí me proporciona la pintura ser como más simple, más sencillo y es parte de esa búsqueda, no tanto en lo formal, sino como persona que soy sensible y como cualquier otra. Y en esa medida yo soy como crítico un poco con tantas vertientes hoy en día que buscan exalzar, elevar, cuando en realidad lo que busca el arte es la simplicidad, la sencillez de la vida o del espíritu o del ser para uno poder integrarse a la vida misma. Entonces, lo bonito es eso, es que el arte le permite a uno integrarse a la vida, sentir la vida y ahondar en ella. Bueno, ¿para qué más palabras? Muchas gracias Javier y muchas gracias Willy. Nos dejan muchas inquietudes. Esperamos que este segundo encuentro de Tertulias de Jardín, promovido por Confenalco, haya sido de su agrado. A los que llegaron hasta este punto, muchísimas gracias. Los esperamos en la tercera versión. Muchas gracias por invitarnos, un abrazo a todos y mucha suerte con el programa. Muchas gracias Agustín Humberto, fue un gusto. Un gusto.